Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Zyra Support, vamos a ver qué tal, chicos. Hace mucho que no la juego, pero es un campeón que me gusta bastante, la verdad es que está muy chuli. Vamos a ver qué tal. Jua, así que no juego con esto a la tira, eh. Pero siempre me gusta, la verdad es que es muy divertida. Eso sí, support. Mi Zyra no... Support es la hostia. Eh, Shaskul, que te tienes que... Más trias y runas en la descripción, muchas gracias por decírmelo. Es que me olvidas siempre, tío, es que es acojonante, eh, loco. Ay, me, si me hubiera puesto en la izquierda y hubiera tirado la Q desde aquí, desde aquí, podría haber activado tres plantas, tío. Porque había una en yermas aquí. Había una aquí, y luego una aquí y otra aquí. Si lo hubiera tirado desde aquí, habría puesto tres, pero ahora sí va a estar para hacernos fukake. Toma, al menos le di. Y sí, chicos, va a conmigo. Es muy puto. Va a trobar un poquito, aunque bueno, sí que es verdad que ahora el ADC está tan en la mierda que tampoco es tontería pillarse. Que la verdad es que somos dos APs en boda, así que se pillan resistencia mágica y... Lo más importante es sobrevivir hasta el nivel 6. De lo luego. Eso sí, lo bueno es que tenemos un combaco de la hostia, porque como tenga yo la ulti y tú pongas el stun... Lo único que tienen es el bot perfecto, va a jodernos. Voy a guardar, ¿vale? Esas plantitas, me encantan las plantas, tío. Están rotísimas, te vuelen un mazo. Un saludo, Steven. Hay que estar atentos entre que esas, no nos metales tú ni que venga justo aquí. ¡Rayito! Básico. ¡Vamos, plantitas! Como molan, tío. Ojalá, es que esta jodida está rotísima, eh, tío. Lo rotísima. Lo único malo de Veigar es que siempre suele tener menos farmeo que la de ese enemigo. O sea, en plan... Creo que es normal. Con la putada... ¡Uh, mira! Ya tengo las estas. Si stoneas... Vale, lo único que es Morgana. Nos hace un counter bestia. La verdad es que... Personaje perfecto para este bot. Contra este bot es perfecta, Morgana. Me jode de mí, me jode el stun a este. Y esa vaina. Da la full. Y no la matamos, qué mierda. No me jodas, tío. Mira cómo se ha quedado. Cuidado, cuidado, ¿eh? No, no, no. Tranquila, yo controlo. Yo controlo. Puedo hacer flashy, eh. ¿Tienes el stun? Sí, pero mejor no, ¿eh? No, no tienes más, no. Ya, ya, por eso. No, entonces no. Es que si no hago flashe, le iba a pillar sí o sí. Y entonces le pones el stun justo debajo. Aunque bueno, si está Morgana aquí, creí que se había ido. Parece ese que no. Cuidado, ¿eh? Vamos, plantitas. Venga, y mira cómo se va otra vez. Me cago en la puta de euros, tío. No, qué mierda. Mientras no los maten. Ya, pero joder, tío. A un HP, es que nada. Qué perro, tío. Se ha ido, pero a nada, ¿eh? A un granito, tío. Me piro, ¿eh? Vale, vale. Yo dejo de pushear y farm a lo máximo. ¿Debería pillarme la piedra a Wards? Sí. ¿Me llega? No. Pues le van a la poco. Así de simple. A mí me da igual la piedra a Wards. No, no, yo me la voy a pillar, hombre. Si voy y supor, voy y supor. En condiciones. Ya voy a por la lágrima, ¿vale? Ok. Parme a tu momento. ¿Cómo me mola esa puta skin de que vegar, tío? Me la tengo que pillar. Contestad con los cortes, me la pillo. Joder, Morgana, tranquila, tío. Tía, más que no he jugado con este personaje, tío. Me encanta. Es súper fácil sacar el decreto de ser el trueno con esta. Mira como las plantas le van dando. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué pasa, Wain? Saludo, loco. ¡Tipo! ¡Vamos, plantitas! ¡Darle amor! Míralo, míralo. Si aciertas un stun ahora, a lo mejor matamos a la Tristana, ¿eh? Ok. No tiene escudo. Por ser tú, ¿eh? Voy a acertar, ¿eh? Pues no ha acertado. Vale, no tiene flash. Cuidado, eh. Te hace. Tú vete atrás, yo le voy dando. Así un poquito, amor. Vale, en serio. Eh... Pa' atrás, ¿eh? Pan, 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 pan. Creí que no tenía el Stubum on Rana, tío. Tiene un poquísimo CD, ¿eh? Se me hace raro. Ahí está. Te quité un minion. Vamos. Necesito así. Vale, bien. Perfecto. Buenas, chicos. Lo mismo, digo. ¡Vámonos! ¡Chocala! ¡Uh! Los minions. Que nada, que ya controlo, chaval. Soy amigo de los minions. Me pido. Un saludo, Liv. Bueno, un besito. Un besito, Bea. Sí, la verdad es que ahora que pienso sí que me habéis pedido más de una a Zira. Así que mira, va siendo hora ya de traerla. Mola más la skin esa de Leblanc. La tengo. La de Lada. No sé, me mola. Súper tierna. Vale, ya tengo nivel 6. Cuando se le quita el escudo a la Morgana, a por ello. Un saludo, yo sí. Ok. Tengo de Leblanc, la verdad es que tengo la de Lada y la de... el cuervo este. La negra, vamos. Vale, es que Karim no ha rido. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, se va a estar Andrake. No lo sé. Vamos a guardar. Como es un Ekarim, guardar aquí no es mala idea. Así le vamos a bajar. Coño. Gracias. Perfecto. Eh, oh, chucó. Seguro que... Cuidado, se me va a stunear a mí. Oh, le di, le di, papi, le di. Bu, es stun. Bu, fuera. What the fuck? Qué asco, tu ulti, tío. Vale, ya tengo ulti. Eh, cuidado, eh. Yo estoy atrás farmeando. Vale, vale. No, suda, tío. Pan, 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 pan. Ya, está muerta, muerta. No. Vale. Bu, tío. Y perra, ¿no? Como aguantaba ahí. Le tiro a todo el combo y luego la mato. Vamos a pulsar esto. Son mi mierda. Vale, Ekarim es tanto. Vamos a romper tú. Vale, vale. Yo diré de irnos ya, eh. Pu, yo no. Se te hace... Ostias. Nah, ya que tenía ahí mana. Yo como pu, lo uso. Me tiro. Un saludo a nadie. Ostias. Ostias. Uuuh. Uuuh. Me asusté, la verdad. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Ay, tío. No escribas. Oye, a todo esto. ¿Por qué estás asco en curso y no habla? ¿Le da cosita? ¿Le da vergüencita? Tranquilo, mis sub no se ríen de ti, tío. Solo me río yo, así que no te rayas. Uuuh, bueno. Uy. Toma, le di. Ay, active esta que ni la vi. La que puse antes. Le va a quedar. Mucho cuidado. Estás que cae más arriba, eh. Sí, 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 sí. Ajá, pringado. Ostias, mírale. High. Ostia, uuuh. Qué ostia le he dado, niño. Vamos. Toma, básico. Es que no la quería matar. No he querido tirar eso. Sí. Holy shit. Te la han hecho, nene. Coño. Hola. A ver. Creí que va a seguir. Veo que no. Karim. Hola. Bueno, en serio piso la... Tengo la ulti, eh. Por eso me la estoy guardando. Tengo la ulti aún, eh. No, la copia no la. ¿Es de blanco o es la copia? Es de blanco, ¿no? Claro, claro. Voy a morir. Qué asco W, tío. Te ha vuelto. Flash. Vámonos. Coño. Tengo la stun aún, eh. Juegas, 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 juegas. Ja, ja, ja. Pringada. Morite. Ala. Hasta luego. Vas a pulsar este y me piro. Pues nada, muy buena. Chao. Back. Tío, cómo me mola. Tira, tío. Es más divertida. No lo he hecho nunca, pero me encanta. Un saludo de la mano. Turu, 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 turu. Sí, mejor. Me pillo, además de... Porque me mola mazo. Me voy a pillar Liandry porque siendo un Rammus y un Necarim me va a venir bastante bien. Estoy tan acostumbrado a esta skin, que veo un Veigar normal y me da sida. Hombre, es que la skin de Veigar muere un huevo, tío. Está guapísima, eh. Eh, Dragon Up, podríamos hacérnoslo, tío. Vamos, Jhin. Yo diría más bien de guardearlo. ¿Y si no quiero, tío? Voy a poner yo a ping, ¿vale? Ah. No tienen guard. Uuuu, perfecto para mí. No, no. No, no, no metís tú. Aquí no tienen torres, ¿verdad? Claro, cabrón. Anda, eh. Anda, el niño también. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Coño, la madre, loco! Ah, me piro. Vivito y coleando. Después, si es más... Ah, no, no. Sí. Dios mío, loco. Me he quedado a nada, eh. ¡Joder! ¿Cómo apretar el culo? Casi trago la silla, loco. ¡Pita pa' allá! No jodas, tío. Voy pa' allá. ¡Uh, mírale, Blanc! Que no buena pinta, eh. ¡Joder! Ah, no, los maiteaste tú. Vale, vale, vale. ¡Venga! ¡Joder! ¡Lo han dado! ¡Lo han dado! ¡Lo han dado a todos, tío! Justo hace el salto y ¡pum! ¿Qué cojones, tío? Muy buena esa, la verdad. Muy buena. Vamos a pushar esto. Ay, ah, bueno, mira. No era más. Ay, que no atacan a la torre, coño. Creí que las plantitas atacaron a la torre, tío. Mmm, primera notición. Tengo que ir a guardar ahora. Pero bueno, prefiero romper. Bueno, al menos las plantas tanquean. Al menos. Nah, pushamos esto un poco. Voy a guardar. Chaiton. A ver si no me viene la Morgana y la Tristana. Vale. Vamos pa' allá, vamos a bot. Se la hacemos, nene. Tengo ulti. Intentamos ir despacio. Bueno, en plan, tranquilo. Porque aún no tengo el ulti, ¿vale? Dios, la Morgana está súper lejos. Jejeje. ¡Mueres, muueres! Ahí está. ¡Mamenez! ¡Juas, puas, puas! En la... Esta fue para... Mira ahí todo chulo. Pues esa muerta, pues chao. Turu, tu. Turu, tu, turu, turu. Paz mejor que yo. Eso no te lo voy a permitir, ¿eh? ¡Chaiton! Vamos a hacernos el Drake, tío. Jin, ven. ¡Ginny! Buena. Ya voy. Joder, tres plantitas, macho. Espera, te que ponga. ¡Uh, cuánta planta! ¡Sacadlo! Que si no, las de detrás no le dan. ¡Qué mierda! Pero es que has puesto las de Amele. ¿Amele? Sí. Hay dos tipos de plantitas. Las que lanzan semillas y las que dan pinchitos. Ah, pues fíjate que no los da bien. ¿Ves? Si es que juego tanto con esta. Joder, ¿en serio? Justo hace el dash, joder. Justo me ha hecho la del Sen. Cuando he tirado el este. He stuneado, pero en parla. Los bichitos esquivan más que las demás personas. ¡Hostias! Estoy jodido. Bueno, por suerte he quitado tanto. ¡Guau! Me hace ilusión romper esto. Y va a morir. Digo, ya que no sé qué coña hacer, pues bueno. Mis últimas palabras, romper esta planta. Joder, lo que le han hecho a la Aina hoy. Sí, joder. Cuanto amor. Uy, estoy yendo. Vale, ya te voy a ir. Me pica la oreja, tío. Putos cascos. Tristana, no vale de nada tu real. Voy a flas... ¿Jean? ¿Jean? Vámonos. Dique jean. Es que iba a flashear ya por ella. He salido de Kali Sin. He salido de Jonathan. Hay que ir. Vamos a hacer objetivos y rotaciones, tío. Es que no estamos yendo a top. Y mirad cómo está ya. Hemos roto Me, hemos roto Bot. Ahora a top. Hay que operar. Tiene una. Sí, pero también es que no podemos dejar top. ¡Sasku! Por si hace el salto... Buah, te llega a saltar. Porque no lo tenía. Que si no, lo habrías tuneado ahí. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Yo voy a mid. Bien, soy mid. Va, ya viene el otro a robarme mi línea. ¿Las tuneas? Espérate. Ahí está. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Joder, me voy a saltar más perro. Qué asquito. Es la otra. No, quería cargas. No sé si la copia la carga. Seguramente. Me dicen que soy increíblemente suculento. Cargas Express. Mierda. Joder, los putos apoyos, coño. Compras amigos, hostia. Está que jeca. Oh, joder. Dios, no me lo esperaba para nada. No, no me jodas. No, no. Ahí está, buena. Llevo a mis escape. Juas, juas, juas. Oh, esa plantita. Esa plantita. Bien, no. Bien, no. ¡Coño! No, no. Tengo miedo. Joder, qué susto me han dado, tío. Me he vuelto a apretar el culo. Dios, no me lo esperaba, tío. Hasta luego. Voy a bot, ¿eh? Que está pulsando esto. Mahandy, un saludo, loco. Un saludo a vos. Me estoy yendo. Os, 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 os. Pa, pa, para, para, pan. Pa, la, para, pan. ¡Oy! ¡Cuánto amor! No, hija de puta. Qué asco. Qué asco de saltito, tío. Si no era mío. Fuck. Me huele a fake kill. Sí, sí, sí. Vamos. Otro, no, tú. La kill era mío, tío. Sorry. Llevaba mi nombre. Por lo menos llevo cargas. Al menos. Dios, cuánto buque cae ahí arriba, ¿no? Yep. Así que a pushar. Hay que aprovechar, tío. Yo creo que esta partida deberíamos de ser tú y yo los que... A ver, no quiero que suene egoísta, pero que hiciéramos algo. Porque tienen el Remus y el Hecarim que son bastante danques. Y nosotros con el daño AP, deberíamos de hacerles algo. Lo que me voy a hacer es el... Para esa cristana. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Toma cubito en el aire. Minecraft. Joder, ese cubito me ha hecho la hostia. Pues es más grande cuanto más AP tenga, ¿eh? Ah, sí? Y tengo 300. ¿En serio? Qué guapo. ¿Cuántas cargas te...? ¡Uh! Ya es hora de que pille lo del Arcángel. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, te pillé, loco! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Vuela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué... ¡Uy! ¡Toma la! Ahí está, la E. ¡E.O.P.! Venga, ha gastado el Phantom Mask. Así de gratis. Dique-sín. ¡Ah! Casi. ¡Ah! ¡Coño! A ver, hay que intentarlo, chicos. Parece que estás intentando cagar. ¿Qué dices, tío? No te inventes cosas, tío. Eh, a ver... ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡La has tuneado, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Coño! ¡Joder, ya también! Había visto Morgana, loco. ¡No! ¡Perra! Le he metido la E. Pero claro, con la ulti no para. ¡Shit! ¡Qué fail, tío! ¡Qué malo en la puta! Vale, ahora debes irse de aquí. Sí, muy bien, sí. Estamos ahí jodiendola un poquito. ¡Ah! ¡Me escuice la espalda! A mí los huevos, no, eh. A ver, broma. Cuidado, eh. ¡Joder, el del parkour! ¡Cómo mola esa mierda, tío! No, tenía que haber pillado, tío. Tenía que haberme comprado cajitas. Ya no está, ¿no? Las de antes, no. ¡Joder! Más que ya no se puede conseguir eso. Yo te digo, pillé cajitas. Yo te digo, pillé cajitas y ya tengo la de ese proyecto. Me tocó. ¡Un saludo! ¡Oh! ¡Un saludo, sepcion! ¡Un saludo, puedo! ¡Pupas! ¡Pupas! He echado el Drake, tío. Eso no me gusta. A ver si pillo ya las botas de una vez. ¡Coño! A esos dos hay que... Me tengo que reservar el ulti para ellos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hizo el salto ya! ¡Qué mierda! Creí que se iba a esperar un poco más. ¡Vámonos! ¡Uy! Están vaqueando. Yo tomo miedo. Buena W. ¡Uah! Aquí el único que grita soy yo, eh, chaval. Hostia, hostia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Tienen miedo de mí! Joder, pa' no. ¡Ay! ¡Me las piro! Tío, joder. Me trae los pollitos, gilipollas. Me jodan. ¡Ahora, esos iconos aún funcionan! Me pongo yo después el otro que tengo. Yo es que creí que los quitarían o algo. Pero claro, me imagino que los dejaran. Pero bueno, si han sacado esos iconos, terminarán sacando otros del mismo estilo. Así que... Pero tío, me olaba a mazo, tío. Joder. Entonces eso no me los puedo pillar, tío. Ya no me los puedo pillar. Solo con los caramelitos estos de los cofres. Pero ya no están esos, así que no te dan caramelo, ¿no? Ya no hay caramelo, tío. Es que yo dije en su momento... Yo tenía caramelos de sobra, probé a hacer iconos para ver cuánta esencia te daban al desencantar y sabes cuánto te dan, desencantar y ¿sabes cuánto te dan? Desención naranja. ¿Cuánto? Uno. Joder. Uh, esto ya tiene bastante AP. Solo te digo, llevo 500 de AP y me voy a hacer ya el gorro. Con estos dos ítems. Me está yendo. Me ha tirado la ulti. Bueno, pues nada. Ulti al support. Dígase. Puto. Va a talón por aquí, va a talón por aquí. Buen esto. Toma ulti para ti. A tomar por culo. Toma cuadro. Dígase. Voy a hacer ahora el gorro ya. A ver qué tal. Cómo me mola lo que doble de Leblanc con esa skin. Las alas le hacen trrrr. Dios. Esta es la magia de Vegard con la build de la AP de los normales. Dos ítems y ya llevas a los 500. Lo malo es que Dark pilló un Jhin y hay un Rammus en el equipo. Estoy yendo, eh. Buena. Estoy yendo, asesco. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Hay un puto Gomin. Poder me han tirado a Kasper. Hay un puto Gomin. Hay un puto Gomin antes. Oh, le di. Dijo, seguro que van a intentar saltar por ahí. Le pare en seco. Ya está. Stun, stun, stun. Uy, qué pena. Falta. Uy. Uno, las más. ¿Tienes tu guarda aquí? ¿O no tienes ya? Patino, bicho. Mira, mira, vienen. Tengo ulti en 5. Mira, vienen. Uy. Tengo ulti en 14, eh. Vamos a ganar el tiempo. Que te den por el culo. Uf. Vámonos. 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 Di que sí, coño. Buena. Dios, me estuve detrás de tu plantita todo el rato para que no me pudiera dar la Q. Así me gusta. Utilizándome. Ahí mira como corre Beigar. Tiri, 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 tiri. Ay, tío. Estoy de estos gafas hasta en los huevos, tío. A ver si me pillo ya uno de estos grandecitos. Bien, ya tengo el objeto este. Perfecto. Y ahora, no sé. Me pillará el gorro de Harry Potter, imagina. O el gorro o el eco. Ahora miro. ¿La cristana por dónde está? Porque tiene más farmeo que yo y no sé por dónde está. Ahí está. Espera, Talon, espera. Tengo a Casper, tengo a Casper. Vamos. ¡Coño! Uy, casi. Uy, pues casi la mato. ¡No! Estoy muerto. ¡Bien y ya! All in. ¡Coño, fantamal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¿Me habéis vendido? No sé qué coño estabais haciendo ahí a la derecha, pero me habéis vendido. Si es una mierda. A esa Trista no la matabas. Esas... ¡Uh! Dale al varón. ¡Hola, Trista! Joder, el del parkour. Ha muerto, ha muerto la pared. ¡No! ¡Eh, esto es Penta! ¡Esto es Penta! ¡Penta, chicos! ¡Penta! ¡Darle la kill! ¡Vamos! ¡Penta! ¡Que no va aquí! ¡A por ella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Ah, por culo! ¡Siendo una leblana estás tú que mañana! ¿Qué va? ¡Talala, sí! ¡Ya está! ¡Vas a reportarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Encima vacilando, eh! ¡Qué perra! ¡Qué jodida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por puta! ¡Puto! Ya no iba a contar, así que no te rayes Pero vamos, ha sido gracioso Y muere encima de ello ¿Dónde vais? ¿Qué coño estáis haciendo? ¡Que me he cabreado! ¿Qué tú lo hais? No, no está bien Vamos a usar el café ¡No, otra vez no! ¡Para tomar por culo, coño! ¡Joder! ¡Puto Rammus! ¡Palentizarle, coño! ¡Adiós, asco! ¡Puto plasta, tío! ¡Fuck! ¡Dios! ¡Me he hecho gastar el flash, tío! ¡Cado en la puta! Dark, descubro que si te puedo salvar con un Geal Me lanzo el flash a otro lado Y me lo he hecho para mí mismo Está en modo majo Como pilla la de Blanc Y la pillé Ven aquí Te espero en ulti de los buenos Donetizado No, me mata, eh Me mata Bueno ¡Venga, con Yomu! ¡Ven aquí! Bien, buena Bien, bien ¡Venga, chicos! ¡Vamos! A dar la escandela Tu, 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 tu Vamos a usar a Caper No, Caper se ha quedado aquí en plan mongolo Está ahí Chupando la pared Puto Ramos Me está jodiendo el Ramos Es el puto Ramos el que me está jodiendo Más a P Más a P Más a P Uy, taloncito mío Puto Parkour Como mola No hace gracia Se ha hecho una habla Pero así tose Voy para allá Uh Estuneada Estuneada Aprovecha Chin, tío Me cago en la ostión Paquete Tío, esa estaba muerta, tío Ala, ya nada Voy a usar a Caper Usa a Caper ¡Oh! ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡Va, gilipollas! ¡Moríte, puta! ¡Perra! ¡Cago en la puta! ¡Oh! Joder Tío Cojones Tío Se japo Joder, macho De blanca eres tú Eka, 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 eka Y ya Y ya está FK No me jodas ¿Está FK? Sí Oscar, cojones Sal Joder, macho Mal momento, eh, amigo Mal momento ¡Ey, ey, 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 ey! Buah, encima te matan ahora Uh, muy flash Estoy yendo, ¿vale? En cuatro segundos Tres Tres Uno Joder, es que Rammus, tío Nos estaba Jodiendo bastante Quítale el este si quieres Lo intenté Joder, Oscarcito, tío Oscar, boom, fuera No Pum Han pillado ahí Cosa buena Poño, le quito a este Tristana, ¿en serio? Pum Casper, 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 Casper Ralentizado Vamos, chicos De parkour Chicos, va Si muere Rammus Voy, eh Anda, anda De nada ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Cómo se lo ha hecho, niño? Vale, Barón, 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 Barón 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 Esas plantitas, opes Como tanquean las, cabrones, eh Mola Miren las Qué bonitas Joder, dale, Blanc Puto mexicano, güey Back Buenas, chicos Farmeo Vamos a No, es que Mira, tío Voy a vender la piedra, tío Voy a echarme unas risas A la sin piedra Venga No lo hagáis en casa, ¿vale? Venga, vamos a ver Vamos a ver qué cositas más bonitas me compro Que llevo 1152 y me faltan dos ítems Yo digo que llevo a los 1500 porque también me falta la poti Cuidado, eh, me pueden venir ahora de una Mira, Eka Ah, te dio el Casper Pringao ¿Cuánto quita mi ulti de mínimo? Dios 1300 de mínimo Hostia puta Bueno, la matáis, ¿no? Vamos Decidme que sí Vámonos Jodeos Mira, puto Rammus otra vez Cuánto amor me tiene, eh, tío Matarra ya es como una gozada, eh Aquí a lo mejor se habrá metido No A ver, hay que mirar, a ver ¿Qué está aquí? ¿What? ¿Qué co... Toma, eso sí Le mete unas hostias Tío ¿Qué asco? ¿De dónde ha salido? O sea, perra Yo por fin hice lo que quería Eh, hacerme más o menos la full build con este Veigar No, no terminéis tan pronto, porfa No, ¿qué coño? Terminad, no, que jodas Que esta partida no está, está jodida Si estuviera que ha sido ganada, sí, pero Está dificililla Dentro de lo que cabe, así que Ah, pues por lo menos esperad a que yo... Chicos, sin Ibi, chicos, sin Ibi Chicos, sin Ibi Perfecto Eso nos va a dar mucha ventaja Y ahora si... Podéis iros a top O bueno, matar a esos Buena Vale, buena Top, chicos Top Uh, estoy muerto los dos, nada más Maldito Rammus, eh Uh, corre Corre Toma Saca un minion Jodete Corre, loco Joder, como ralentiza Mira, buena Mira, buena Poronga Lol Hostia, ¿no? Que mi... Que mi ulti de máximo puede llegar a quitar más de 2500 Qué asco da, tío Y qué asco das tú también, tío Tal vez Tu personaje y tú Uh Caraja perfecta, tío No, tú te deis asco Pínchale Vamos a top Pan, 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 pan Coño, que me acabo de cargar al picuchillo de golpe sin querer Eh, pues ya tú, talón Que tienes varón y tú también Vale, si soy el único que no tiene Ja, ja, ja Bueno, y yo tampoco Pan, 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 pan A ver cuánto le quito al Blue Toma, por culo Dos mil y pico Le acabo de quitar Ooooo GG, chiquita, GG Un saludo, caco Espero que os haya gustado el gameplay La verdad es que no está mal Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme la canja en un comentario Es que os ha parecido el gameplay Que hostia me da en el dedo Cuño Con el hierro de la mesa, tío Así que nada, chicos Hasta el próximo Chao